Aprovecho para preguntarte algo estrictamente personal El llamarse como una isla Y una isla, digamos En conflictiva Exacto ¿Cómo ha resultado en tu vida? Y bueno, estos últimos tiempos Nosotros como sindicato, como gremio Supra Hemos sido muy responsables todos estos últimos años No, 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 no Te decía que era una pregunta personal Si te jodían en la escuela o algo así No, eso sí, hasta el día de hoy, todo el mundo Cada vez que voy a una reunión por ahí Uy, la isla viene Pero sí, 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 es algo normal Algo normal que pasa cada vez que O gente, ya los que te ven una vez o dos veces Ya te pasa, pero cada vez que aparece uno nuevo Pan, ya va el de la isla Bueno, muy bien Estamos retomando ahora la salida en el canal YouTube Digamos que hasta ahora la gente que nos siguió por la radio Escuchó perfectamente todo Pero tuvimos alguna dificultad en la salida del canal YouTube Para quienes nos sigan por el canal En todo caso, lo sintetizo Lo que Martín nos contaba es que Él integra el sindicato de Montecón Es su presidente, pero además integra el Supra Que es el sindicato de todos los trabajadores portuarios Que tiene algunas características excepcionales Que en el Supra conviven trabajadores públicos Con trabajadores privados De todo el país Es decir, de los distintos puertos del país ¿Verdad? Y que Y que de alguna manera Y acá nos metemos de lleno en la charla Martín No siempre que haya, por decirlo así Una zona de conflicto De una empresa vinculada al puerto Y por lo tanto de parte de los trabajadores Es necesariamente un conflicto De todo el Supra ¿Es así? Exactamente, correcto Los conflictos Generalmente se empiezan por empresa A no ser Los consejos de salario Que ya es algo que abarca a todos El conflicto general Arrancan por empresa Una vez que El comité de base Igualmente siempre Con la directiva del Supra Porque la directiva del Supra Es la que lleva las negociaciones adelante Con El dirigente de cada De cada comité de base O de cada sindicato de base Lleva las negociaciones adelante Una vez Que no se va llegando A un A un entendimiento O a un acuerdo Bueno Ahí es cuando se empieza a generalizar Que es lo que pasó en este momento En este momento Se empieza a generalizar el tema Y bueno Ahí se toma Se toma a resolución Del Ejecutivo Nacional Porque ahí son todas las empresas Que nos nucleamos Se pone el tema sobre la mesa Y se discute el tema Y ahí es donde se decide Si es necesario actuar A nivel general O a nivel sectorial Según como aplique En este caso Ya lo hicimos A nivel empresa Si mucha gente puede recordar Que el año pasado Estuvimos un año Largo y conflictivo Con la gente de Montecón Hasta diciembre Que fue que cerramos Un parante Hasta abril Y bueno Hoy en día Ya el tema Se tiene que generalizar Porque Ya va más allá De lo que puedan hacer Los trabajadores de Montecón Ya porque ya habrá Están los despidos Arriba de la mesa Que es algo que Eso ya afecta A todo el grupo En realidad A ver si entiendo la jugada Ahora están ganando Una notoriedad muy grande Porque las medidas Han llegado al extremo De tener actividades Pero sin embargo Vos me estás diciendo Que el conflicto Ya tiene dos años Correcto Nosotros esto Lo iniciamos Antes que el presidente Lacalle En el parlamento Presentara el acuerdo Con la empresa Vega Catorna tiene Nosotros estuvimos Reunidos Con el ministro Heber Con el presidente De la NP Juan Curbelo En el cual Nos habíamos enterado Que estaban Generando Una especie de acuerdo Y le pedimos Participación Y que por lo menos Ese acuerdo Tenga un punto De relaciones laborales Que contemplen Los trabajadores En ese momento Se nos dijo Que no iba a tener en cuenta Y bueno A partir de ahí Fue que explotó todo O sea A ver si sigo bien La jugada Martín Si ustedes Ya vi Estaban en una situación Conflictiva O pre-conflictiva O de diferencias Con la empresa Montecón Antes del anuncio Del presidente De la asamblea general ¿No es cierto? No Antes no Antes con Montecón No Ah Entendí que era eso Que fue antes De que el presidente De la calle Lo anunciara Antes que el presidente Lo anunciara Nosotros nos habíamos Enterado del acuerdo Que iba a ser un acuerdo Y a partir de ese momento Fue que le empezamos A pedir reuniones Después el presidente En una asamblea En una asamblea Salió diciendo Que ya había firmado El acuerdo Entonces Pará Porque yo necesito Y estoy seguro Que el público también Que la cosa quede claro Desde el punto de vista De la línea cronológica Hasta el anuncio De ese acuerdo Discutido por muchas De las otras cosas Ustedes Como trabajadores Organizados Con la empresa Montecón Estaban Digamos En relaciones Normales Habituales Correctas Sí Correctas Totalmente correctas Y hasta después Del anuncio Porque El sindicato portuario Entra en conflicto Una vez que el presidente Anuncia El acuerdo Porque nosotros Reclamamos Que el Uruguay Pierde la soberanía Del país Pierde la soberanía Sobre los puertos Sobre el puerto Entonces Ya el sindicato portuario El Supra Entra en conflicto Entonces Pará Se anuncia el acuerdo Un acuerdo muy peculiar El acuerdo que lleva Más de medio siglo El acuerdo que Incluso que fue visto Con mirada crítica Por algunos propios socios Del gobierno Entre otras cosas Porque el mismo Fue confesado En la interpelación Se realizó Sin Sin consultar A los mismos socios Del propio gobierno Hasta ahí voy bien No digo nada Que sea discutible Ante Ante ese anuncio El sindicato No los trabajadores De Montecón El sindicato De los trabajadores Del puerto Dice Estamos aquí Ante un problema Porque es una forma De entregar Soberanía Del Soberanía De la nación Exactamente Y que ya veíamos Una vez que sale Determinado Una vez que leímos El acuerdo Ya sabíamos Que esto iba a pasar En Montecón Bien Acá Acá donde quiero ir A ver si voy bien Ustedes dicen Como trabajadores Uy Yo trabajo Para una empresa A la que Acuerdo mediante Nuevo Acuerdo mediante Se la saca O se la corre De la escena Y por lo tanto Se la deja Sin actividad ¿Está ahí muy bien? Sí Correcto Correcto Por lo tanto Yo soy trabajador Abro los ganchos Así Y digo Pará Si a mi patrón Lo están corriendo Del lugar En donde él Me da trabajo Tardo o temprano Me va a avisar Que yo me voy a quedar Su trabajo Exactamente Eso fue lo que pasó Bien ¿Sabes por qué hago Esta puntualización? Porque una cosa Que de algún modo Se ha dicho Se ha sugerido Es Qué raro esto Del sindicato De los trabajadores De Montecón Que es Montecón El que los echa Y ellos No se enojan Con el que los echa Sino que se enojan O bien con el gobierno O bien con la administración De puertos O bien con la otra empresa ¿No? Con la otra empresa No estamos enojados La otra empresa Hizo su negocio Como cualquiera Persona hace un negocio Yo voy a comprar una casa Y la compro para mí Porque a mí me sirve ¿Y si la puedes comprar Mejor precio posible? Mejor Exactamente Ahí está La prensa de su negocio Si nosotros En realidad Si tenemos problemas Con TCP Y discusiones con TCP Pero son temas puntuales Y con el comité de base O sea Empresa Comité de base Y bueno La que participamos Como Supra Pero Esa es otra cosa Acá El que hace El que deja fuera De todo contexto De ese acuerdo A la gente Es el gobierno Los trabajadores Es el gobierno Si el gobierno Si el gobierno Hubiera puesto Un punto En relaciones laborales En este momento No estaríamos discutiendo nada A ver No quiero entrar Ahora con vos En la mirada crítica Que seguramente Vos tenés Acerca del acuerdo Entre el gobierno A propósito ¿Cómo le decimos? ¿Catón Natsi O TCP? ¿De quién tenemos Que estar hablando? En realidad La terminal se llama Cuenca El terminal Cuenca El Plata El grupo inversionista O el dueño mayoritario Es Cato de Natsi Bien Perfecto Más allá de esa mirada crítica Que seguramente El sindicato tiene Y que vos probablemente Tengas también Como ser humano Individual ¿Voy bien ahí? Sí Más allá de eso Vos decís Yo con TCP Con Catuena Tía en particular No tengo nada Porque ellos hicieron Su negocio Digamos Se lo permitieron hacer Bien por ellos ¿Hasta ahí voy bien? Hasta ahí sí Perdón que insista Sobre ir punto a punto Para que quede claro Pero Es mi obsesión En esta charla Ustedes Le reprochan ¿Qué al gobierno? Porque el gobierno Te puede decir Más allá de que a vos No te guste ¿Sabés lo que pasa? Bueno Se nos venía un juicio encima Lo otro que habían hecho Los gobernantes anteriores Para nosotros estaba mal Y también nos ponían Un punto de De cierta fragilidad Y creo que Por H Por B Y por toda la letra El abecedario Esto es bueno Para el país Vos podrás decirle Mirá No me parece bueno Pero los gobernantes Son ellos Ellos toman la decisión ¿Qué es lo que le reprochan Ustedes como sindicato Al gobierno? ¿Qué es lo que debió Haber hecho Que no hizo Y que ustedes le avisaron? Hacerse cargo De los trabajadores Eso Es hacerse cargo De los trabajadores No En realidad Lo que le reclamamos Es que ese acuerdo Tiene que tener Un punto de relaciones laborales Para que los trabajadores Sigue trabajando La empresa Un ejemplo Catoranate ahora Está anunciando 1500 puestos de trabajo Genuinos Cosa que no es así Porque ahora en un mes Y nos llega Que son 110 Los trabajadores Que va a tomar De acá a octubre Del año que viene Entonces Lo que nosotros Reclamamos al gobierno Es que Si vos hiciste Desacuerdo ¿Por qué te sirvió? Bueno Tenés que hacer Un acuerdo Para que los trabajadores No se queden Sin su fuente laboral Esas familias Sigan teniendo Sus puestos de trabajo O O en TCP O en la NP O donde vos dispongas A ver A ver si voy bien Vos decís Muchachos Con el nuevo acuerdo Que vamos a tener Montecón sale de la foto ¿Hasta ahí voy bien? Correcto Si sale de la foto No va a tener trabajadores Es obvio Exacto ¿Cuántos son los trabajadores Montecón? Efectivos Efectivos de Montecón Son unos 350 Ahora Vos decís Que el gobierno En el marco De este acuerdo En el marco De este contrato En el marco De esa concesión Por más de medio siglo Debió haber dicho Bueno Lo que tenemos que solucionar Es que estos 300 Me dijiste No En realidad 350 De Montecón Después tenemos Las empresas Terciarizadas Que trabajan Para Montecón Que deben rondar Los 300 Más Alcaldura Lo que tenemos Que resolver En el marco De este acuerdo Es el destino De 600 Trabajadores Que se van a quedar Sin sus ingresos Exacto Por lo tanto Por lo tanto Tenemos que encontrar El dibujo Unos Unos Irán Para Tendrás que absorberlo Vos TCP Catón a ti Otros Los absorbo Yo Estado Administración Nacional De Puerto Otros Otros Veo una forma De quizás Reubicarlos En otros lugares Del estado O hago acuerdo Con otras empresas Pero me tengo Me tengo que asegurar Que estos 600 Hombres Y mujeres No pierdan Sus laburos Y por lo tanto No pierdan Sus ingresos Porque Cualquiera sabe Que al trabajador Si le quitan el trabajo El trabajador va a patear Y te arma Te arma un conflicto Y es eso Es por eso Que se genera este conflicto En realidad Es por eso Que se conforma este conflicto O sea Hace Dos años Que venimos Atrás de que El acuerdo Se estaba mal Y hace Un año Que venimos peleando Para que el gobierno Se haga cargo De los puestos de trabajo Porque sabíamos Que esto iba a pasar Es así de sencillo O sea No estamos Yo sé que aparece Con seguros de paro Especiales Por un año Acá no es el problema Seguros de paro Si son buenos Si son malos El seguro de paro Sea por un año Mejor pago No mejor pago Es malo Porque deja El trabajador En la calle A mediano plazo El trabajador Queda en la calle En estas horas O no Correcto Correcto Sí, sí, sí Bueno Lo primero que trajeron Fue un seguro especial Que ya salió La tele Que es de un 70% Del salario nominal Por un año Y bueno Después se tiene derecho Al seguro normal Y que bueno Que supuestamente En este año Tanto TCP Como ANP Y va a ir incorporando Va a ir incorporando Trabajadores De esos que quedarían fuera Que tienen ese seguro El tema es Que lo que tenemos Arriba de la mesa Es para los que están Despidiendo ahora No para el resto Que quedan Y aparte El resto que quedan Trabajando Se les va a bajar Se les va a bajar El salario Van a tener una pérdida De salario Porque ahí La empresa anunció Una reestructura Donde bueno Los que tenemos 25, 23 jornales Vamos a pasar a cobrar Todos 15 jornales O sea que en algunos casos Tenemos una reducción De salario De un 40 40 y algo Por ciento Entonces ahí Es donde se desata Todo el conflicto Más real ahora Ya Este Al no haber En cierta forma Nada concreto Nada seguro Para los trabajadores Arriba de la mesa Bueno Lamentablemente No podemos seguir esperando Sin generar un conflicto Para ser atendidos Lo más rápido posible Este último paro Que empezó ayer A las 7 de la tarde Que tengo entendido Que se va a desarrollar Hasta las 7 de la tarde De hoy Es un paro Un poquito Más chico Que el que hubo No me acuerdo Que tuvo Terminó ayer A las 7 de la mañana Que eran los paros De los puertos Del interior Nueva Palmira Frevento Paisandú Juan Lacase Como esos puertos Pararon antes de ayer Y ayer a las 19 Comenzamos nosotros El sindicato de Montecón Lo votó por asamblea propia Comenzaron un paro De 24 horas Hasta hoy A las 19 horas También por el hecho De que ayer La asamblea Y toda la gente Se enteró De la reestructura Que planteó La empresa Montecón Bueno A consecuencia De hoy en día No tener trabajo Para brindarnos Así que generó Una propuesta De reestructura Que bueno Que queda mucha gente Afuera Estamos hablando De 120 trabajadores Prácticamente Que ya quedan afuera Y La reestructura salarial Para el resto De que estén trabajando Es decir que Montecón Más allá del anuncio De los despidos Ahora Toma Decisiones Que agravan Aún más la situación No sé si Las decisiones Ya estaban tomadas Esto pasó En noviembre Ya nos había anunciado La empresa Hubo un interpaz Porque el ministerio De transporte Solucionó algo ahí Con una línea Que le habían pasado A Montecón Justamente Para mitigar esto Pero en el mes de abril La ANP Le saca otro servicio A TCP Que lo pasa A la empresa TCP Y bueno La empresa Montecón Anuncia que no No puede Hacer sostenible El régimen de trabajo Que tenemos hoy en día Ajá Y ustedes desde ese lugar Entienden que A ver A ver A ver Como lo digo Si bien puede Cualquiera Sentido común Si la empresa A la empresa Le quitan la actividad Que estaba realizando Correcto 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 Por lo tanto Si vos vendes zapallos Y te quitan la actividad Te sacan los zapallos Ya no necesitas contratar gente Que venda zapallos Y no Claro Exactamente Es eso Aún así te pregunto ¿Vos entendés que la empresa Está aprovechando la volada Y se está digamos Zarpando un poquito Y está tomando más acciones Que perjudican a los trabajadores Muchas más de las que La circunstancia le obliga O está haciendo Lo justo y necesario ¿Eh? Puede estar aprovechando Sí Creo que El sacar gente Es Es indiscutible Porque No hay trabajo Para todos Pero capaz que Con la reestructura De los jornales Y eso Podría esperar Un poquito más Ya que Ha tenido años muy buenos Como para poder Tener espalda con esto Ahí podría Podría mitigar un poco La La El malestar capaz Que tiene ahora Toda la gente De Montecón Y bueno Sí Y de esto Es entendible Que bueno Que para el trabajo Que hay En realidad Sí hay mucha gente Viste que Cada vez que ustedes Toman alguna medida Las que han tomado Y las que En el marco Que el conflicto siga Puedan seguir tomando Causan Miradas de todo tipo Algunas Muy 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 Políticamente interesadas Porque bueno Consideran que medidas De estas que toman Ustedes Son medidas Contra el gobierno Y contra la república Porque Fragilizan La economía Del país Desacreditan El prestigio Del puerto Incluso Más allá De estas circunstancias Pueden tomar medidas Que hagan que Empresas Navieras Embarcaciones Individuales No sé bien cómo funciona Que venían a Montevideo Bueno Vinieron un par de veces Tienen par Pero se fueron a otro lado El otro lado los empezó A atender mejor Y bueno Y siguen yendo Para el otro lado Aunque después El paro se desactive Y ahí el que pierde Es el país Eso para lo que entran Y hablar que para lo que sale Con toda la demora De los camiones Se dice la soja Ahora Que van a llegar al puerto Y que no van a poder salir Etcétera Etcétera Cuando ustedes Primero ¿Qué decís Frente a esos argumentos Que los colocan a ustedes Como responsables Por decirlo así De un mal mayor aún Bueno Los que hablan De ese tipo Como la unión de exportadores Un ejemplo O las agencias marítimas Vamos a la unión de exportadores Que son los que exportan Estaría bueno que Cuando salen a hablar No hablen solamente Que los trabajadores Tienen la culpa Que hablen Un ejemplo De De las demoras Que se generan A causa De lo que hacen Las agencias Porque las agencias Hoy en día Tienen barcos Desde enero hasta abril Hubo barcos Con más de 50 horas De espera En el antepuerto Porque TCP No nos podía atender Porque no tienen La capacidad Para atracar Más de un barco A la vez Y trataban Todos los muros Todos los muelles Del puerto De la parte pública Que donde opera Montecón Estaban vacíos Ellos en ningún momento Salieron a decir Que el protocolo Que hizo la ANP No es viable Porque tienen los barcos Más de 50 horas Esperando ahí afuera Apa, apa Pará, pará Vos me estás diciendo Si bien Cualquiera puede entender Que esa agencia marítima O los exportadores Se sientan incómodos Molestos Porque Está Se demora Su tránsito Supongo que para salir Estás hablando En este caso ¿No? Sí, sí, correcto Bien Vos decís Bueno Yo que no formo parte De ninguna De esos dos conglomerados Ni del sindicato De trabajadores Ni de la unión De exportadores Obviamente Puedo entender Ah, mira Es legítimo El enojo Vos decís Epa Pero vos te enojas Cuando te demoras Por acciones De los trabajadores Pero no te enojas Cuando te has estado Demorando todo este tiempo Por acciones Que tomó el gobierno Que no pudieron Protocolo mediante No le dio la fuerza A la nueva A TCP Para sacar La mercadería Teniendo al lado A Monteconda Siga ¿Es así? Correcto Es eso Es más Hoy Ahora recién salió Un barco de TCP Y hay un barco Que va a entrar ahora Que tiene más de 48 horas Esperando afuera Y ese barco Si hubiera entrado A los meches públicos Ya se hubiera ido Con toda su carga Y es uno Ese barco Que todavía no entró No entró Por responsabilidad De conflicto De ustedes No No entró Porque TCP No tiene la capacidad Para atender dos barcos A la vez Y nosotros todavía No hemos parado Para ahora Y terminal De aquí A más de medio siglo ¿Va a ser así siempre? ¿No? Al menos que TCP Haga otro muro Y ponga más gruda Para trabajar De lo contrario Va a ser siempre así Ah, pará Entonces Estás diciendo Más allá de que Puedas estar interesado Porque obvio Cualquier trabajador Quiere mantener su trabajo Vos decís aquello De que El puerto de Montevideo Necesita A las dos empresas A terminal Cuenca del Plata Encienda Catuena a ti Y a Montecón ¿Puede convivir Y que sea un buen negocio Para las dos? Y sí Es que lo necesita Por eso mismo Estaría bueno Que las agencias marítimas Salgan a decir Que no se está cumpliendo El protocolo Porque no Tienen los barcos Esperando afuera Y no los pueden entrar Porque no pueden Entrarlos Hay razones Porque no los pueden Entrar Porque esperan afuera Y no los pasan A los fuellos públicos Vos me estás diciendo Que para las agencias También para las agencias Marítimas El acuerdo este Que monopoliza El servicio del puerto ¿No es bueno entonces? No es bueno No es bueno ¿Y por qué no lo saben a decir? ¿Por qué no lo saben? No lo saben a decir Porque va a haber Otros negocios De por medio Hubo una que fue Al parlamento MCC Si no me equivoco Fue al parlamento A decir Que eso era inviable Porque no podía ser Que ellos Estuvieran obligados A trabajar Con una empresa Con la que no querían trabajar Pero Hay intereses económicos Muy grandes Los cuales Se ve que no les permiten Salir a hablar afuera Es como la unión de exportadores Eso Y la unión de exportadores Vos decís que En el fondo La unión de exportadores No debe estar feliz Con este acuerdo De exclusividad De más de medio siglo Para la empresa Catón Nati Y yo creo que no Porque una vez que TCP o Catón Nati Tenga todo El 100% del trabajo Ellos toman La decisión De los precios Que ponen Porque por eso Que se pierde La soberanía nacional Lo que la NP En su momento Contemplaba En los precios Que se podían fijar A partir de ahora Lo fija TCP La empresa belga O sea Ellos Son los que fijan Todo ahora Entradas Eso es con relación Al tema de los precios Vos decís Que si estuviera Montecón Por un lado Y TCP Por otro La lógica De la competencia Hace que ninguno Se haga mucho loco Eso me decís Exactamente Bueno Más o menos ¿Verdad Martín? Porque dos grandes empresas Como ha pasado Históricamente En muchos mercados Pueden acordar Entre los dos Precios Que no compitan en eso Y todo el mundo Se ve Se ve preso De esos precios Antes Por eso Antes del acuerdo Los precios Los regulaba Los regulaba Los regulaba El gobierno Ahora Con este acuerdo No hay competencia No hay libre competencia Y aparte Los precios Los fija La empresa TCP Martín La negociación La negociación De los trabajadores Está con el ministro Mieres El subsecretario Mario Aristi Y el director De trabajo Federico Davedere Ellos son los tres Negociadores Que estamos hoy Sentados Buscándole una salida A esto Hemos tenido discusiones No hemos peleado Ayer retomamos Ayer se retomaron La última Un poco Las conversaciones Un poco más Tranquilas Pero son cosas De las negociaciones Y que siempre Estamos pasando Pero bueno Me parece que acá Falta una voluntad Un poco más arriba Falta una voluntad Política Que todavía no apareció Que me parece Que viene más Más del lado Del parlamento Más del lado De presidencia En este caso Ahora Martín La seguimos La semana que viene ¿Te parece? Bueno Muchísimas gracias Por todo Y a las órdenes Estamos A las órdenes Para Para brindarle Lo que podamos A la sociedad Martín García El presidente Del sindicato De Montecón Nos ayudó A poner La mañana En camino Nos vamos A la pausa Estamos en el 98.7 Estamos poniendo La mañana En camino Al regreso Hablamos con Alejandro Lávez A propósito De este Su último libro De cuentos Preguntas Comentarios Opiniones Pueden llegar A través Del whatsapp 099894987 También a través Del chat En nuestro canal Youtube La mañana En camino Si nos estás Mirando por el canal Youtube Ah Martín Te pido a vos Y a los compañeros Ahí del sindicato Que si pueden Nos hagan la gauchada Y se suscriban A nuestro canal Youtube ¿De acuerdo? Ya le digo A la compañera Que se encarga De eso Dale Vamos arriba Bueno Gracias Chaucito Además como Martín García Tiene un canal Coordina todo Un mal chiste Un mal chiste Bueno vamos arriba Nos vamos a la pausa Estamos en el 98.7